Y finalmente el fuerte aplauso sonado por cuantos tienen aplaudida, aplaudida por favor, fuerte, 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 ese aplauso para ustedes, buenas noches, Río Bamba. Y como se toman. Bueno, bailemos, bailemos un canceo. Ay amor, me dices que te vas, me dices que te vas, a plantar te puedes, a plantar te puedes. Ay amor, me dices que te vas, me dices que te vas, a plantar te puedes, a plantar te puedes. Puedes a plantar tu voz, a manzones de amor de ti, voy a dar, escondido mi corazón, este amor de ti, voy a dar. Esas papitas arriba, arriba las palmas. Eso, que me ojito. Pobre corazón, que triste has sido. Pobre corazón, que triste has sido. Son tantas noches que no morir. Tantas estrellas que vi morir. No quiero morir, si no se pi. Son tantas noches que no morir. ¿Qué es eso? Pobre corazón, que triste has sido. Son tantas noches que no morir. No se pudo. Tantas estrellas que vi morir. Muy bien. 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 Gracias por ver el video